Bien, pues un mando efectivos y eso unido a que nos ha salido un partido bastante bueno, un amistoso donde se han visto cosas, donde hay mejoras, donde la gente va asimilando la idea que queremos transmitir y la verdad es que he ilusionado en el siguiente partidito que tenemos mañana y bueno, va llegando gente y el equipo va cogiendo forma. Esa es la clave, ¿no? Lo decía muy buen amistad, lo decía Fernando Alonso hace unos días, el resultado igual ganar 0-3, 3-0, lo inteligente es lo que usted vea en el campo. Sí, bueno, a veces el hecho de que te hagan goles, te hagan situaciones, vivir situaciones y si luego vas a tener que sufrir, viene bien, porque si no, si todo saliera de cara, pues no te pones a pensar ni crees que lo sabes todo y es mentira. Entonces, el hecho de que a veces cuando te piten la cara y te crean situaciones, pues te viene bien. ¿Qué es lo que más le está gustando del equipo en estos primeros partidos o en los entrenamientos? ¿Qué es lo que puede ser el gran fuerte de este nomás? Yo creo que hay dos facetas. Una, que la calidad individual de la gente en general es buena y creo que está a la altura de una humanidad aspirante a estar entre los de arriba y la otra, pues la calidad humana, porque la sensación que tengo de grupo de vestuario, la sensación porque de momento a la gente se le ven momentos difíciles, ¿no? Pero de momento me da la sensación de que tenemos un grupo humano muy bueno. Hablando de vestuario, Lillo capitán, a principios de temporada pensaba, lo más veterano por edad, lo más veterano por currículum, es definitivamente el capitán Lillo. Sí, porque bueno, no ha quedado gente de peso, bueno, con experiencia del año pasado no hay. Entonces, entre la gente que se ha incorporado, el que más batallas importantes o muy importantes lleva es él, ¿no? No, no te sabría decir si tiene, está preparado para tener ese rol, ni si él lo quiere, tampoco se lo he preguntado. A día de hoy es, todavía no es nada definitivo, pero yo creo que su experiencia merece un respeto para todos y, bueno, no es lo más importante. El hecho de llevar un brazalete no es lo más trascendente. El tema es que sume y cae por tiempo, y te lo lleve o no. Sí, sí, sí. No, no, él yo creo que llevar a brazalete o no, yo creo que su experiencia la va a aportar y el trabajo, la intensidad y todo eso, yo creo que eso no es dudoso. Entonces, si contagia un poquito de lo que él tiene, bien nos vendrá. El otro día, Mister, no deja de ser un amistoso, contra el Tarazona, un equipo recién ascendido a la categoría. Bueno, seguramente cosas buenas en el equipo, esa presión alta, luego también sería un equipo que tiene muchas posibilidades, mucha versatilidad, mucha polivalencia. Sí, yo creo que sí, es lo que pretendemos, ¿no? Porque a lo largo del año vamos a tener que adaptarnos a los rivales, porque al final juegas contra un contrario que te va a exigir, unos te exigirán de una manera, otros de otra. Y luego los activos que tenemos, tenemos que optimizarlos también. Tenemos jugadores de distintos perfiles y a lo largo de la temporada van a ser todos importantes. Entonces, tenemos que intentar sacar partido a lo mejor que tiene cada uno, ¿no? No sé, Mister, si empiezas a tener un poco de prisa para que se acaben de llegar los últimos refuerzos o sigues manteniendo la tranquilidad y crees que hay tiempo suficiente. Creo que nos faltan un par de incorporaciones, no más, ¿eh? Bueno, dos o tres, como mucho, o sea, no más, y están encaminados, o sea, que creo que nosotros para un partido o dos ahora mismo tenemos un equipo como para jugar, toda una liga no, pero para empezarla sí. Entonces, los que vengan tienen que venir, como mínimo, para competir con los que van a empezar jugando, ¿no? Tienen que estar a un nivel, o sea, simplemente por completar plantilla no lo vamos a hacer, porque para eso y para algo más ya tenemos gente del filial que en un momento dado yo veo que hay chavales que están preparados para aportar cosas. No sé si quieres destacar a alguno de los chavales de cantera, de lo que estás viendo. No, porque dejaría de nombrar a otros y no, pero la verdad que me ha sorprendido gratamente. No me extraña que hayan jugado play-off los últimos años y que la cantera de Numancia a ese nivel esté muy bien. ¿Dos o tres incorporaciones puestos en el centro del campo? Sí, sobre todo en el centro del campo, ¿no? En el centro del campo ahora mismo específicos tenemos a Cotán y a Vicoro, no tenemos más. Entonces yo creo que nos hace falta un par de jugadores más ahí, ¿no? Y luego pues alguien de un perfil ofensivo, de una banda o de otra. Esas son las tres incorporaciones que ahora mismo barajamos. Nos comentaste en tu presentación que este Numancia iba a jugar adaptándose a lo que tuviese. No sé si ya sabes por dónde van a ir los tiros. Pues ahora que estamos hablando de gente de medio campo, por ejemplo, depende de quién venga y qué perfil tenga. Y cada momento los que jueguen, pues con jugadores como Cotán y demás, pues no vamos a jugar a valorazos. Me imagino que habrá que jugar al pie y habrá que saber jugar a una cosa. Y el día que tengamos otro perfil de jugadores, si el que venga tiene ese otro perfil y depende del campo que vaya, pues nos adaptaremos. Si aquí tu razón la tienes para ti, pero es que hay un contrario también, que también te va a exigir. Entonces ya no es que están preparados para esa exigencia que nos vaya a venir y adaptarnos a ella. A jugar en la medida que se pueda, lo más parecido al Barcelona. Y si tenemos que jugar como el Getafe, pues jugaremos como el Getafe. O como el Eibar o como en la medida que podamos. Volviendo antes al tema de la polivalencia, en defensa, con 7 efectivos, hay 18.000 combinaciones. Porque jugadores que pongo a la lateral del central... Bueno, yo 6 defensas tenemos, creo. Sí, tenemos 6. Bueno, son Lillo... Bueno, 6, 7. 6. Pero bueno, el caso es que hay múltiples combinaciones con 4 mismos jugadores... No, sobre todo hay 6 jugadores y de los cuales, por ejemplo, Lillo... ¿Cómo se llama? Siguero y David Castro son jugadores que pueden jugar tanto de central como de lateral. Entonces, por eso no necesitamos tantos efectivos y más cuando los chavales del filial han demostrado que en un momento dado han jugado con nosotros y han sido uno más. Entonces, la parte de atrás yo creo que está cubierta. No es por discutir, me salen 7. ¿Te salen? 7. 7. Lillo, Sillero, Castro, Borja, López, Borja, Sanemeterio, Azmonio y Corral. Ah, bueno, pero Azmonio creo que no... No... Creo que va a salir, es la idea. Vale, o sea que ese dato no lo teníamos. O sea que Azmonio en principio no contamos ya con él. No creo que la idea de él era de salir y creo que el club lo ha permitido. Bueno, yo desde luego no cuento. No me han dicho que tenga que contar con Azmonio. Entonces son 6. Yo no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Bueno, no lo conocía ni uno el año pasado. Y eso que salen, eran pocos los que había. Y no sé si, bueno, no sé, ¿te parece una baja importante o bueno? No, es que no lo puedo valorar, no lo conozco. El año pasado apenas vi en Lumancia y creo además que estuvo lesionado. Entonces este año con nosotros pues ha jugado medio partido el día de los reñes, no ha jugado más. Es inminente la salida del club. Es una cosa del club y de él y de su representante y un periodo de la sensación. Cuando llegué se me comunicó que el chico tenía varias ofertas de segunda división y que lo normal era que no se quedara. Entonces que no pensara en él como activo para este año. Entonces nadie me ha dicho lo contrario y entonces sigo pensando lo mismo. De hecho no estuvo convocado el otro día y mañana, para el partido de mañana, tampoco está convocado. No sé si has podido ver ya o seguir algún rival o puedes hacer alguna valoración de lo que podríamos encontrarnos o la verdad es que ahora mismo solo te preocupa. Bueno, ahora mismo y durante el año también. Me va a preocupar solo mi equipo. Muy poquito me va a preocupar. Lo que sí entiendo es que tengo que tener a los jugadores preparados para lo que les venga. O sea que no solo van a llevar los deberes a casa para saber contra quién van a jugar o qué tipo de rival van a tener. Yo creo que el futbolista tiene que estar preparado para contrarrestar la exigencia que le proponga al contrario. Y te pueden decir, oye, vas a tener un zurdo en este lado y luego resulta que el zurdo está con gripe y viene otro. No puedes parar el partido con el baloncesto. O sea, hay que... El futbolista tiene que saber rápido qué contrario tiene, qué virtudes tiene el contrario, cómo contrarrestar. Tiene que pensar rápido. Son como unas acciones puntuales. Solo que en su parcela, pues, más continuadas. Juegas contra un defensa, juegas contra un extremo, tendrás que saber. La idea es que la gente piense rápido y se dé cuenta por sí mismo. La idea nuestra del entrenador yo creo que es a la gente enseñar a pensar. ¿Te costó mucho conocer a Gavarre? Lo que pasa es que él quería venir, bueno, por un lado, primero, porque Numancia es un gran equipo. Un gran club que no da falta que yo lo cuente, ¿no? Él ya lo sabía. Luego, el hecho de que estuviera yo también influía. Lo que pasa es que ha tenido muchas novias y económicamente ha venido aquí dejando de ganar bastante dinero. Pero eso, porque venía a un gran club y sabía el interés del club y el mío particular, que era muy importante. Y se ha decantado por venir, lo cual me alegro y me alegro mucho por el Numancia también. Entonces he preguntado por el tema del tiempo. Si nos da tiempo para llegar y trabajar hasta el 15 de temporada. Sí, sí, yo creo que sí. Todavía tenemos tiempo y además vamos sin prisa, sin meter demasiados conceptos. Hay muchas cosas que todavía tiramos de improvisación. Vamos a dejar un córner en ataque y dejamos que la gente se incorpore el que verdaderamente cree que puede hacer algo. No hay una exigencia de tú aquí, tú allí. Hay un margen de... Y luego con el tiempo nos daremos cuenta de que quién puede darnos cosas en un sitio y en otro, ¿no? Pero sí, sí, hay tiempo de sobra. ¿Te gusta eso de dejar cierta libertad a los jugadores que no estén a este parte que es un poco un set up? ¿Casillados? Sí, prácticamente. No, yo creo que no. Yo creo que la gente, lo que te he dicho antes, yo insisto, yo creo que la gente tiene que aprender a tomar decisiones rápidas y a poder ser acertadas. Y lo que sí podemos tratar de enseñarles es a pensar. Que piensen rápido y que luego sean conscientes un poquito de sus cualidades. Si tú eres muy rápido, pues puedes retar a cualquiera. Si no lo ves, pues tendrás que pensar más rápido y tendrás que tomar tus ventajas, tus distancias. Y yo creo que no va a falta que yo le diga. O sea, eso a Fernando Hierro en los últimos años nadie le tenía que explicar nada de cómo tenía que, cuándo y cómo tenía que parar al rival. O sea, que salvando las distancias, pues eso es un poquito lo mismo, ¿no? Porque confía más en el instinto de los jugadores que en la disposición tan táctica de los jugadores. O sea, la disposición táctica, algo tienes que dar, unas ideas básicas tienes que dar, un poco de orden, ¿no? Un poco de orden. Pero luego ellos son los artistas, los protagonistas del juego y del fútbol son los futbolistas. Y a veces se da más importancia a los entrenadores y al contexto que hay alrededor que al propio futbolista. Y para mí lo importante es el futbolista. Vale, chavales. Sí, pues estamos. Muchísimas gracias.